¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y en esta ocasión les traigo un carrito más, esto es un Jeep Rubicon un carrito muy bonito de uno de nuestros kits consentidos y a este carrito lo único que le hicimos fue reemplazar el radio o la unidad principal de fábrica por una versión que se llama de la marca Alpine Restyle esta pues básicamente es una pantalla mucho más grande que la pantalla que trae de fábrica este coche algunas de sus peculiaridades son que es a prueba de los elementos weatherproof vamos a decirlo, soporta salpicaduras, está hecha para las inclemencias del tiempo cuando tú sales a cotorrear en tu Jeep y pues te quieres ensuciar, te quieres enlodar esta es una pantalla especial para aquellos clientes que no disfrutan tanto digamos de la pantalla original pequeña que trae este tipo de Jeeps regularmente y les voy a mostrar cuáles son algunas de las peculiaridades que pudimos agregar como accesorios a este proyecto chequen acá, tengo cámaras y puedo tener esto que están viendo ustedes es mi cámara lateral derecha, de hecho ahí se alcanza a ver parte de lo mismo que está viendo la cámara esto está montado en un costado del vehículo, ahorita que salga les voy a mostrar cómo están instaladas las cámaras son cero invasivas, no se rompió para nada la integridad del coche no se le hicieron hoyos, trae sus propios anclajes originales vamos a decirlo y nosotros hicimos algunas adaptaciones para que quedara como si fuera de fábrica el coche si yo hago esto, cambia del otro lado y ahora estoy viendo lo que es mi costado izquierdo esto es particularmente útil si ustedes van por ahí al cerro o a la sierra y les gusta enlodarse y meterse en lugares donde su Jeep probablemente apenas quepa o lo quieran meter de reverso, ustedes pueden checar directamente el ángulo bajo y complementarlo con lo que ustedes están viendo en su espejo retrovisor tenemos también cámara delantera aquí estamos viendo lo que está aquí enfrente tenemos distintos tipos de visiones vamos a decirlo ya sea para que te puedas estacionar, para que veas hasta donde llegas o tengas una vista panorámica de todo lo que sucede y cuando nosotros introducimos la reversa cambia la cámara de reversa para que puedas ver exactamente lo que tienes en la parte de atrás aquí estoy movilizándome con el coche tiene otro tipo de funciones que ahorita les voy a mostrar que están padres sobre todo para los entusiastas de este tipo de carritos vamos a picar menú info de vehículo, ya vieron aquí chequen, les mete toda la información del vehículo a lo que es la pantalla si yo acelero es completamente responsiva tienes información de la presión tienes las llantas tienes información del estado de la batería básicamente recuperamos todas las funciones originales de este tipo de coches que la verdad es que cambiarles el radio es bastante complejo no es algo tan simple pero con este tipo de dispositivos podemos recuperar básicamente todas las funciones mucho de este trabajo pues es también la instalación la planeación y el tipo de módulos que seleccionan que se seleccionan para poder ejecutar este trabajo y si ustedes me preguntan pues el look también es espectacular se sacaron un 10 los amigos de Alpine con este tipo de productos no es que está bastante padre la calidad del display es bastante bueno la calidad de los materiales está pues bastante bien sobre todo el look yo creo los tonos en verde que iluminan al tono de como encienden los instrumentos en este carrito y les voy a mostrar cómo están los montajes de las cámaras de hecho en este coche lo único que hicimos fue cambiar el radio y esta es una de las cámaras laterales chequen les voy a mostrar la cámara frontal la otra cámara lateral y la cámara trasera gracias a todos por su preferencia afortunadamente estamos saturados de trabajo tenemos algunas sorpresitas todavía por mostrarles un par de proyectos monstruos todavía que están a punto a punto a punto de ver la luz gracias por la paciencia para todos nuestros clientes la verdad es que ha sido un año difícil el año pasado y este año pues está bastante pesadito también sobre todo por temas de salud por temas de seguridad por temas de cómo se está presentando el año yo le agradezco a todos nuestros clientes por la confianza que nos tienen mi promesa para todos ustedes pues es que de pronto nos vamos a tardar un poco en sus vehículos pero no vamos a dejar ir ninguno con detalles la idea es que todos los coches reciban el tiempo que se merecen y aún aquellos que ya tenemos saturados de pronto de la pandemia estamos trabajando de una manera en la que vuelen o superen todas las expectativas de nuestros propios clientes y acuérdense que tenemos entrenamiento en línea tenemos curso que es introducción a la fabricación mándenme whatsapp 55 32 25 56 11 tenemos también el catálogo de proyectos para envío 55 32 25 56 11 pueden pedirlo también tenemos que más tenemos si ustedes quieren agendar una cita quieren hacer un proyecto con nosotros yo les recomiendo agendar una cita virtual esta tiene un costo de dos mil pesos esos dos mil pesos se les van a abonar a cualquier producto o servicio que ustedes adquieran con nosotros entonces la idea pues no es cobrarles propiamente la asesoría pero sí que aterrice muy bien sus proyectos para ver sus prioridades para ver sus objetivos para ver sus presupuestos que es lo que les gustaría a ustedes hacer y pues sin más por el momento yo me despido mi nombre es Ricardo Arangel y nos vemos en la próxima saludos gracias gracias